traen cosas nuevas, se va acercando el final, estamos en la mitad, los equipos no quieren darse por vencidos, quieren seguir almacenando puntos, quieren seguir leveleando y por eso mi querido Soci, ya tenemos imágenes aéreas con el dron, estamos metidos, insertados dentro del mapa, mi querido Soci, se viene Walla New Pampas, Boca Junior Gaming, fanáticos del Ceneise, fanáticos del Zorro, fanáticos de New Pampas, arranca el partido, Nuke, uno más, almacenamos, uno más analista, mi querido Soci, analista, uno de los mejores que tenemos en el día de hoy, todo, 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 el análisis de Mar del, el relato de igual manera, Pequexino preparando una de las latas, Boca, tratando de llamar por la parte de afuera y Pequexino que erraba la lata, pero claro, era para que Kun se abra, 182, que se lo tengo en el CS Coach, pero ojo, porque Lucho me abriga, descontaba Kun, de igual manera, Kani que encontraba, Kani que lo era a tadear, pero Lucho me gustó este doble kill que era en la trece, y le encuentra Lucho, ese 182 yo lo tengo en el CS Coach, quieren atarse, pongan 5 de miración CS Coach y sumen puntos en la gran liga de la Liga Pro Direct TV, mi querido Soci, 1 a 0 para Boca Junior. Sí, sacando el humo de Pequexino que termina cayendo mal ahí para el área de Taxi, la ejecución fue perfecta, ese Kun se lleva la mira de los jugadores del site, se termina abriendo por casa a treviar al de mágica rápidamente Lucho, que hizo una ronda fantástica, triple kill para él, jugador a prestarle atención, Lucho, mucha mira, jugador bastante joven, que es una piedra fundamental de este equipo de Boca, Kari, listo para metal, Molotov para Taxi, y se tira para atrás a juntarse, parece que van a pasar varios jugadores por afuera, 182, y el humo para afuera, yo creo que de este partido lo tengo a Láser en el roster y a Predi, tengo uno de cada lado, no fue la mejor elección sabiendo que se cruzaban, pero bueno, ahora sí, Hotting, tirando un Mugo, yendo para atrás, se lleva la vida de Lucho, se lleva la vida de Láser, 5 versus 3 rápido, Predi baja por el ducto para soportear, Smoke para Secret, y vuelve a subir, a reforzar el Site A, a dejarlo solo a 182, Hotting, que ya se movió rápidamente para el área de rampa, si no me equivoco, o está también ahí en Secret, sigue en Secret, en rampa, está a verse caso con ese Scout, Boca, que se ajusta, se adapta a la situación, y empieza a rodear para ese Site A, humo para el área de metal, Kun, empieza a pasar por Spotty, Peke, que lo acompaña, Bichop, que estaba atrasada en este solo, Kari, se lleva la vida de Predi, 3 versus 3, igual a la situación Boca, en una situación que parecía muy complicada ahora, la iguala la gente de Boca, ah bueno, verse caso, subió totalmente despreocupado el Site, y termina cayendo en manos de Kun, la de Kai de Hotting, que le hacía AD AD en la escalera, en 14 de vida, lo dejaba Peke Xeno, pero la ventaja la mantiene Boca, 3 versus 2, Hotting que viene por Secret, 182 que va por el área de Black Wizard, Hotting que me parece que con llevarse la Galil, va a quedarse tranquilo, 182, tiene también para ir a buscar la otra Galil, y tiene para eliminarlo a Kun, si es que lo encuentra de costado, y si va a agarrar de espaldas, le pega un head, lo elimina, puede recuperar esa Galil, y hasta acá va a llegar la ronda número 2, 1 a 0, ahora va a ser la segunda para Boca, dos jugadores con vida por lado, y esto, hace que Boca destine la ventaja, 2 a 0 para ellos, NT para Hotting y compadre. Qué bien había arrancado New Pampas, había arrancado bien en manos de Hotting, encontraba con la ADK dos bajas que fueron fundamentales para ellos, y tenían la ventaja numérica en época temprana de la segunda ronda, soñaba New Pampas, pero bueno, Boca Juniors, a pesar de que Hotting encontraba dos bajas, se empieza a filtrar, encuentra el espacio de manera sigilosa, empieza a subir para el área de Potti, libera, cliría absolutamente todo, holdean desde la parte de radio, suben para Potti, encuentran al primero, al segundo, ya se ponía toda en igualdad de condiciones, sumaban una baja más, y bueno, Boca Juniors ya tenía el dominio completo, el side de A con el secuestro plantado, el dominio de la parte de ducto, y bueno, solo restaba guardar. Muy estático New Pampas, me llamó la atención que los dos jugadores del lobby, sabiendo que tenían trabado secret, no accionan, porque estaba la info de que estaba trabado secret, secret, de que no habían pasado para abajo, y podían un segundo tomarse para adelantar lo obvio, jugar más juntos, ¿no? Bicho totalmente de espalda, y a partir de ahí caen las piezas de dominio. Así es, pero bueno, uno más que sumamos al CC Coach, lo tengo a cool, así que yo ya dejé un mensaje motivador en Twitter, si lo quieren ir a leer, obviamente pueden seguirme en mis redes sociales, de igual manera a Franco Sossi, que siempre va adjuntando información del content en general, así que si tienen ganas de aprender un poquito más, estar al tanto de todo, seguir a Sossi en las redes sociales, y por el momento, mi querido Sossi, round número 3, economía un poco escasa para Boca, se lleva al primero, Kuhn complementa, amplifica la ventaja, 5v3, y hay un infiltrado, está Freddy por las espaldas, pero claro, Kuhn tenía el sentido arácnido y lo encontraba, doble baja para él, se va a abrir 182 por Potti, vamos a ver si logra hacerlo, pero por el momento se va posicionando para la área de Viga, Bicho, con la 5-7, encuentro al primero, el segundo también, excelente lo de Bicho, que no puede seguir sumando por el momento, pero es una situación de 3 contra 2, Bicho tocado, y ojo porque 182 suma para Mises de coach, y también ahora sigue sumando puntos, así que excelente lo de él, por el momento, ni un Pampas, situación de 2 contra 1, Bicho muy tocado, 188, Aleco 2, ni una Galil, en manos todos de Kari, exactamente, del jugador destacado, Kari, que va a tratar de encontrar en la situación de Clash, por el momento, no se presentaron en el mapa, el primero, y 182 se lleva la información, se lleva el protagonismo de la cámara, doble baja para él, a ver si lleva la triple, cambiaba el target, lastimosamente, y no lo vio, pero 182 se percibe de algo, ay, tira un tirito, 182 logra reivindicarse, y se lleva esos triple kills, de mano de Bicho, también, que tuvo muchísimo protagonismo, New Pampas, logra destacar y sacar la primera ronda, 2 a 1, el encuentro, por el momento, todo de Boca Juniors. Qué genial reacción ahora con la New Pampas en el forzado, bien por parte de Bicho, encontrando esa doble con la 5-7, bien por 182, moviéndose perfecto por Potti, para encontrar esas bajas, y Kari se prendía a fuego, lo tenía de costado y cantado, a 182 no lo podía eliminar, le vale la ronda a la gente de Boca Juniors, que ahora se va a encontrar con este forzado, luchó y Kari, los encarregados de portar esas AK-47, 3 jugadores con Digger, Kuhn, Pequexino y Lazer, hay humos para tirar afuera, hay FBs, y me parece que van a hacer eso, humos afuera, y explotar en rampa, donde los va a estar esperando nada más ni nada menos que Hottie, Freddy, encontrando la primera baja de la ronda, 5 vs 4, cae una de las Eagles, y le van a empezar a correr, Hottie y el timing perfecto para tirarla por octavo, encuentra el primero, no puede con el segundo, era Lucho, el que te ideaba, Pequexino, uff, el que caía ahora, 2 vs 4, buena baja de verse caso, perdón, Peque sigue con vida junto a Kari, van a poder plantar ese C4, no, ya lo tienen abajo a Freddy, buena baja de Kari, para encontrar por lo menos el side de B clear, van a cerrar la puerta y van a seguir corriendo, no van a frenarse en ese side de B, tienen un minuto todavía por jugar, Bicho, esperando desde la escalera, 182, desde Breaking, Peque, con la mira en la cabeza de 182, lo elimina, pero sabés que eso va a hacer que no se lo esperen a Bicho, Bicho, si aprovecha el timing, los tiene de espaldas a los dos, y ojo con esto porque es un 2 vs 2, verse caso no está en rampa, o por lo menos no está cerca para encontrar ese tiro, y Bicho aprovecha el timing, los tiene de espaldas, Kari va a ir a revisar, pero pierde el choque, 1 vs 2, Bicho, switché, hace la E, perfecto, se llega de formación, Pequexino lo elimina, doble para Peque, verse caso, que pasaba con la USP, no lograba conectarla de Eto, que puede ser buena, es muy buena, 26 de vida para Pequexino, 1 vs 1, 48 de vida contra 26, Peque, que se mueve muy bien con esto, C, verse caso no puede encontrar la baja, el kill para Peque, forzado para Boca, 3 a 1, Boca Juniors por encima de Guadalupe, así es, Boca Juniors teniendo temple, jugando tranquilo, a pesar de estar en desventaja numérica, la individualidad de Kari, que otorga dos bajas, en la parte baja del partido, del mapa, perdón, en el side B, encuentra por laboratorio, luego por corta, se lleva una baja más, dominan para simple, plantan el C4, Boca Juniors tenía todas las de perder, Bicho, pero encuentra primera baja, y obviamente en el clutch, Pequexino logra brillar, trae a su compañero, y se lleva la última baja, para otorgarle a Boca Juniors Gaming, en este caso, el punto de la ronda número 4, y transformarnos en el marcador global, en un 3 a 1, por el momento, situación complicada para Gualaño Pampas, en este round número 5, porque, Abineco, sí, con un chaleco, solamente hay alguna que otra Pistol, que goza Bicho, y verse caso, Jotti, de nuevo, tratando de brillar, láser que lo localizó, y Jotti, dice, no, no me voy a filtrar por ahí, puede ser una locura, que me abra por secreta, pero, bueno, Jotti sigue corriendo, huye de la situación, llama la atención, y Freddy es el primer candidato en caer en manos de Kun, pero es el caso que brilla ahora con la P250, la P250, y se lleva una baja, pero la Pequexino va a tratar de llevarse el kill, y de manera un poco volvada, se lleva el primer, con el segundo lo puede, Jotti lo rompía los dientes, ahora, situación de 3-B2, Kun, que va a tratar de pulverizar, y logra hacerlo de manera efectiva, frente a Jotti, ahora 182, con el AK-47, va a tratar de huir, tiene un AK en sus manos, que había recolectado de la caída de Pequexino, y ahí lo vemos, haciendo 182, huyendo, me parece, mi querido socio, que no va a pasar a mayores para Boca Juniors Gaming, se va a poner todo en un 4-1, y por el momento, Gualaño Pampas, con la desventaja de 3, pero, en el próximo round, si es que 182 puede guardar, van a poder comprar buenas utilidades, ver si acaso también tiene economía, una WP, porque no, para afuera, para marcar la diferencia, pero por el momento, a WP, en manos de láser, de Boca Juniors, se va a transformar todo en un 4-1, si bien señores, nos vamos a ir al punto número 6, con el relato, con el análisis, de mi queridísimo Franco Sossi. Sí, una ronda eco para Gualaño Pampas, Jotti marca presencia en secret, vuelve, tratan de achicar lobby por rampa, y les vale por lo menos 2 kills, comienzo interesante para Boca, láser 0-4, hasta el momento, el nuevo auper de este equipo, han intercambiado roles con Pequexino, y por ahora, un comienzo, por lo menos en cuanto a lo estadístico, flojo, pero si el equipo va ganando, su parte está hecha, de que hay que quejarse, no, el casajo loco, diría nuestro compañero Lissan. Bueno, ronda número 6, y ahora sí, voy completo para ambos equipos, Pequexino, y el humo para adelante de metal, la molotov para metal, y el humo también, que quería mal, se apagaba con su propio molotov, haciendo ruido afuera, preparando la pared de humos, van a tener que gastar otro humo más, dos humos ya gastados en el site de A, la pared de bosque llega afuera, ahora sí, por parte de Boca Juniors, y van a pasar 4 jugadores por el área de Ciclet, Pequexino, cortando la rotación por el ducto con la molotov, y esto sigue 5 vs 5, 1 minuto 20 de ronda, a ver si el caso, que rota para rampa, tira la molotov, y va a bajar de una, láser, que hace lo propio, tira la molotov para el ducto, un, que quería spamear arriba del site, ya lo vio a Hot y lo elimina, a Hot, y estos dos se conocen, jugaron juntos bastante tiempo, un, y la molotov para la izquierda de rampa, lo arruina, a ver si el caso también, 5 vs 3, y la ronda te digo que ya está ganada, sí señor, de la mano de Kun, la ronda va a ser para Boca, Bichop tiene ganas de piquear, y le da una kill más a láser, cuando sus compañeros ya estaban lejos, ya estaban cerca de guardar, Bichop fue a buscar alguna baja, algún exit, y termina entregándole la primera kill del mapa a láser, 182, le va a llevar la baja de Lucho, buen exit para tratar de complicar la economía, Lucho, de los que menos dinero tenía en este equipo de Boca, así que, complicado, Kun, que quiere seguir buscando a la Eto, que se hacía más daño a él, que a 182, Kari que llega por las espaldas, lo eliminan a 182, solamente queda Freddy que está muy lejos con ese WP, no va a poder encontrar ninguna de kills, pero sí va a poder guardar esa arma, y eso vale mucho, 5-1 Boca, una ronda simple, rápida, y todo de la mano de Kun. Sí, así es, Kun dominando, encontrando el momento justo para avanzar, pero lo que sí sabemos es que ya hemos tenido varias oportunidades donde cualquiera de los equipos, sea Boca en este caso, o al año Pampas, que se llevan el protagonismo por este partido, pero hemos visto en varios nuques donde el lado terrorista arranca de la mejor manera, y luego vuelve a encontrarse el patrón de juego, ¿no? Hay veces que el partido suele tornarse un poco complicado por el estilo de lectura que tiene este equipo, pero, uy, Kun con la patineta, encuentra el primero, encuentra el segundo, doble para Kun, pero en este caso, le quería cortar las alas para que deje de sumar y de manera efectiva, se las corta, pero a Kari, en este caso, Lacer suma con la WP, no tenía protagonismo en el inicio, pero ahora, el derecho lleva a la primera, y la segunda también, Lucho, que quiere matar, pero no va a poder. Versi Kassi y Freddy muy tocados, mi queridos Ossi, ronda rápida para Boca Juniors, va a ser el 6-1 para ellos, pero Freddy se va a llevar uno antes de que finalice la ronda, situación de 3 contra 2, está muy tocado, ya, en este caso, sin intenciones de ir a buscarla, pero encuentra el primero, Lucho, que descuenta a Freddy, en este caso, que se canta, en la parte de ese creta, se habilita Lucho, situación de 2-1, Boca lo puede ir a buscar, a nivel económico, Lacer tiene 6K, Kun también, así que no van a sufrir en el caso de que haya un compañero más. En este caso, clavando fino, se lleva una baja más, triple para él, pero va a ser suficiente para poder llevarse el punto de la ronda número 7. Se va a transformar todo en un 6-1, favorable para Boca Juniors, para el Ceneysen. Sí señor, 6-1, Boca con un lado terror impecable por el momento, la única ronda que ganó Guadalupe Pampa fue de la mano de Bishop y de 182 con esa doble de la 5-7, y se triple acá con la arma guardada, con ese de 47 que había recuperado 182, y después Boca no estaría fallando, 6-1, a ver si consiguen ese 7-1, o si Guadalupe Pampa lo impide. Muy completo para ambos equipos, a ver si caso logró guardar ese WP, Freddy con el humo para afuera, Molotov para el área de taxi, los humos que caen afuera, a ver si caso va a ser el pique agresivo, y va a encontrar, sí, lo encuentra Kari, esta vez se estaban sorteando el número, a ver quién caía, y termina cayendo Kari. Lucho, ahora sigue en manos de Freddy, que retrocede, y la labor afuera ya está hecho. Jotti, Molotov para tragar la posible reacción por el área de rampa, y Kun, amarrotado en el humo de metal, lo encuentra Freddy y lo elimina. Bishop, pedía instantáneamente 4-2, mantiene la ventaja de 2, por ahora la gente de Bolaño Pampas, 182, que bajaba la escalera y la volvía a subir, a ver si caso le decía, no, tranquilo que voy yo para rampa, el humo para metal, y a ver si caso con la segunda Molotov para rampa, boca, ahora sí, complicado, Láser y Pek Exino, el viejo AWP y el nuevo AWP del equipo, van a recuperar la C4, Láser, se le habrá caído, ¿será que se le cayó nacer? No me la conté, no, no, o sí, a ver, porque se está yendo para base, fue la izquierda, y se toquió con la pared, se le cayó, sí, sí, se le cayó, solamente queda Pek Exino, entonces lo van a eliminar, va a ser ronda para la gente de Bolaño y Pampas, Bishop apareciendo por 2 nuevamente en la ronda que gana Bolaño y Pampas, y Láser que, no sé si tiene lag, o qué, pero se está yendo muy despacio para el área de terror, a guardar el AWP, va a ser ronda para Bolaño y Pampas, otra vez Bicho apareciendo, buena agresividad afuera por parte de Berser, Casio y Predic para asegurar esa ventaja temprana, y va a ser el 6-2, no va a haber 7-1 en esta oportunidad. No, en este caso no, Bolaño y Pampas lo impide, y creo que en este caso lo que ha hecho Bolaño y Pampas es contrarrestar la marea de Boca, Boca venía con una fuerte marea, golpeando el muelle de New Pampas, y lo que hizo New Pampas es, bueno, listo, vamos contra vos, y lo ejecutamos todo afuera, de manera efectiva salieron victoriosos, se lleva a esa doble baja, y luego en cuestión de segundos se fue desencadenando todo, bueno, no hubo pausa al final, así que ahora es seguramente pidan un backup de esta ronda, porque el hacer se ha desconectado, efectivamente tenía un inconveniente, un inconveniente técnico, así que seguramente una vez que se reanude y haya el backup, vamos a poder volver a gozar del partido, pero, a la espera, ¿no? Por el momento un Bolaño y Pampas que se encontraba un poco, un poco lastimado, que no se hallaba, y en este caso de esta ronda, que directamente lo lleva a la victoria nuevamente, varias rondas en consecuencia de Boca Juniors, cuatro, y luego Guadalupe Pampas se lo logra llevar, pero bueno, recordemos que Boca en la ronda anterior tampoco tuvo uno de los players que se le cayó a Láser en medio del partido, así que a la espera. Y veremos, aparte, asumo que va a haber que tirar un backup, hasta que vuelva a Láser, esperemos que no sea algo complicado, esperemos que no sea largo también, así el partido sigue con su dinámica, con lo que venía siendo, que venía siendo un partido de buen ritmo, rápido, un Boca que proponía, un Bolaño y Pampas que recién ahora estaba quizás proponiendo, una buena propuesta afuera, le vale una ronda, el forzado le valía segunda, pero habrá que ver por ahora, era casi todo aparte de la gente de Boca, y ahora sufrió a un Láser caído, pero la ronda ya había recibido daño, la ronda iba a valer, y ahora veremos, ronda número 9, la que vamos a estar jugando ahora, creo que ya se ha reconectado el jugador, si no me equivoco, están tirando el backup, justamente estaban esperando a que se termine la ronda, rápido los admins de Gamers Club, y ahora sí, se remueve la pausa y ya tenemos en vivo el partido, en vivo la ronda número 9, que no me acuerdo si era tuyo o mía. Creo que era mía. ¿Quién hizo la pistola? La pistola hice yo. Entonces es toda tuya. Es mía, ¿no? Sí, señor. ¿Estás seguro? Y imparo. Puede ser. Pero bueno, nos vamos a meter directamente, mi querido Sossi, si me corresponde, también va a corresponder llevárselo a los espectadores, a los que están mirando, asistiendo, Boca Junior Gaming frente a Gualaño Pampas. En esta Liga Pro DirecTV 2021, un minuto 40 de la ronda, protagonistas, como siempre, las utilidades, los humos, la de esto, que no impactaba, muchísimo daño. Por sobre Kun, va a caer uno de los humos para volver a activar a la escuadra de Boca, que ingresa por la parte de Taxi, predica y encuentra Luchov, que traía, excelente, lo de Luchov, que se hizo primero, el segundo Luchov, el tercero, Luis, se lo descuenta, Bichov, Luchov, el que lo tiene en el CS Coach, está fino, y estaba fino en el Láser con la WP, dijo Pequecino, préstame un ratito, el switch, se lo, uy, pintado la, se fue pintado, el player de Gualaño Pampas, bueno, Boca Junior metiendo cambio de ritmo por la parte de afuera, se tira por Taxi, y brillaba Láser con doble kill, y Luchov, que hacía el entry, traía a su compañero, excelente, lo de Boca Junior, que pone el marcador en el 7-2 favorable para ellos. Sí señor, no tuvimos 7-1, pero, del 7-2, dice presente, va a haber la WP en manos de verse el caso, las FBs de Peque, hay que destacarlas porque fueron perfectas, Bichov no pudo ver en ningún momento para atribuir a sus compañeros, Luchov tuvo todo el tiempo del mundo para eliminarlo, y acompaña también con la mira, con el recorrido bien hecho, 7-2 para ellos, Boca, que no pisa el freno, incluso después de que se haya enfriado un poco el partido, cambia el ritmo, te gana una ronda importante, verse el caso que va a piquear del área de rampa, encuentra la baja sobre Kari, buen movimiento de verse el caso, que se está moviendo bien por el mapa para buscar esos tricks, para buscar esas primeras skills, y Kun aprovecha el espacio, dice, bueno, el AP está en rampa, tiene que haber uno solo afuera, y aprovecha Láser ganándole otra vez el choque, a verse el caso con el AP, Freddy no puede eliminar la Kun, y ahora Bichov lo va a ir a salir a buscar, y sí, lo encuentra, tiene un jugador en curco, y es Peque que la otra idea, Lucho se lleva a la baja de 182, queda Freddy con vida, que llega a suportear, se tira para el side, a ver si puede encontrarlo a Peque, Peque se mueve bien, le rodea el side, lo elimina, 2 vs 1, Hotti de experiencia, pero Láser lo conoce, también jugó con él, sabe que le gusta luchar, sabe por dónde le gusta venir, y lo elimina, 8-2, Boca Juniors gana ya la primera mitad, a falta de 5 rondas por jugar, sí, 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 la verdad que Boca por el momento, teniendo la ventaja, dominando el partido momentáneamente, con este resultado parcial, Boca logra llevarse la primera mitad, una ronda número 11, donde podemos ver a Gualaño Pampas, que se puede acercar al punto número 3, o Boca Juniors ya tocar el punto número 9, pero lo que sabemos que están lateando por la parte de afuera, desplegando su juego, Freddy atento, trata de bugear la lata, pero no es suficiente, solamente le sacaba un puntito de vida esa lata, habilita Láser, caminando Boca, 4-1, ¿no?, haciendo la tenaza, hacia la parte del side de A, Freddy, y tiene un gap y se le fue el humo, y están todos ahí clavando, impactaba una de las balas, le sacaba 33 puntos de vida, Jotti que domina la parte de radio, teniendo muchísima información, por eso, Gualaño Pampas ahora se vuelca, hacia el focus de otro lugar, con lo cual, ahora Láser, limpiando las espaldas de sus compañeros, se empiezan a filtrar también para la parte de fábrica, Pequensino, encuentra el primero, Pequensino, que encuentra el segundo, se casó que descontaba, situación de 2 por 1, se hace en el momento, situación, ventajosa para Boca, uy, Pequensino se lleva la triple, Kali que amplifica la ventaja, solamente queda 182, y encuentra el C4, encuentra una P, 1-B-3, y Pequensino está muy tocado, se vuelve a tirar uno de los players, 182 que brilla, encuentra uno, quiere encontrar el segundo, vamos a ver si 182 me da el gusto, y sigue sumando en el CS Coach, si no lo hicieron, armen su equipo, elijan a sus jugadores, elijan a su equipo, y sumen puntos, si ganen, no va a poder, 182 frente a Pequensino, y bueno, dijo vos, Kali, bueno, te llevaste el player que me quería llevar yo, bueno, te llevo a vos, 9-2 para Boca Juniors, excelente, lo de los muchachos del Ceneice, que por el momento vienen de manera realmente fuerte, Guarani Pampas no puede contrarrestar la agresividad que viene presentando Boca Juniors. Claro, Kali le dijo, te llevaste todos los ecos, mínimo, mínimo te voy a llevar a vos, así que 9-2 para Boca, ahora sí, voy completo, verse caso, otra vez con AP, veremos hacia dónde propone la agresividad, ya venía variando, una vez afuera, le tocó rampa, ahora parece dirigirse hacia el área de rampa, a holdear de esta zona, 182, con la FB para piquear metal, le gana el choque a Lucho, y se va a moquear instantáneamente para tratar de retroceder, no le da el tiempo a Peque para eliminarlo, ahora sí, lo elimina, y Láser le gana el choque a Freddy afuera, los ex compañeros del Furious Gaming, también Láser y Freddy, que empieza a entrar al side, Kali lo elimina a Bichok, Kun, que se mueve perfecto para eliminarlo a Joty, y solamente queda verse caso, y dice, bueno, si Joty estaba acá, es porque verse caso estaba en rampa, y lo salen a buscar booneando, miralo, miralo Kali, miralo Kali, pasar saltando por el área de radio, verse caso que tiene que baquear, está muy complicado, la cámara se la pega con Kun, pero ahí va, con Láser, que lo elimina, 10-2, ronda para Boca, que en los buis lo hace parecer fácil. Sí, 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 está, rondas que no tiene mucha elaboración, Boca agresiva de manera temprana, Guadalupe Pampas, que en cierto punto encuentra, acá pasa alguna que trabaja en época temprana, pero Boca Juniors logra reivindicarse, logra posicionarse nuevamente en el mapa, y vuelve a tomar protagonismo, 10 rondas para Boca, solamente 2 en este caso para Guadalupe Pampas, recordemos que es la primera mitad, así que Guadalupe Pampas puede rescatar por lo menos 2 más, por lo menos 3, y ya se sentaría un poquito más huyendo con la pistola, pero Lucho le quita las esperanzas, 182 que le pone una, y Cari que también, suma un poquito más, pero si acaso, estaba cerca, estaba cerca, vamos a ver si logra ponerle una, pero Kun ya se filtra, encuentra la vida de Bichop, Boca Juniors que no sufre bajas momentáneamente, situación de 5 contra 2, la Ser, que ya va a moquear una parte de taxi para cubrirse la espalda, mejor dicho, el brazo, el hombro, y Cari, que va rodeando por rampa, da poquito, y ya se planta el 104, favorable para Boca Juniors, y Freddy, que se va a estar acompañado de verse casos, pero está muy solo, si, no hay que ir de Fuse para ninguno de los dos, la ronda que peligra para Guadalupe Pampas, ya Boca tiene ganas de cerrarlo, por lo menos cerrarlo, está en primera mitad, y es Pekexino que sigue buscando con ansias a cualquiera que sea el presente, erraba muchísimo a ver ese caso, y Pekexino que con la Tech-9, con 4 tiros logra descontarlo, y Cari, le va a decir a Boca que le va a acertar el punto número 11, de igual manera se hacía un highlight de a poquito, decía bueno, llevo la ventaja, le hago un graffiti, le llamo la atención y le pongo una, 11 a 2, Boca Juniors, líder en el juego. Sí señor Boca, que va 11 a 2, y lo que decíamos, una de las rondas que saca Guadalupe Pampas es un forzado, la otra muy bien ganada con una agresividad afuera, me gustaría ver a ver si acaso proponiendo esos tiros, porque con esa ventaja inicial es cuando Guadalupe Pampas encuentra su mayor éxito, Jotti, que tiene un muy molotov para rampa, a ver si acaso se dirige nuevamente hacia fuera, pero dispara a Taxi, Kunke quiere entrar de una para adentro, Kunke se había eliminado por 182, doble triple para él, y ahora sí, con la ventaja Guadalupe Pampas tiene ganas de acercarse un poco más en el resultado, por lo menos de sacar estas 4, que puede sacar en la primera mitad, 182 sumando, su baja número 11, liderando para su equipo, Peke que va 14 a 4, Láser que va 8 a 6, con ese WP, los jugadores que vienen intercambiados roles, Peke que no para de matarle, sienta bien, lurkear 15 en estas primeras 14 rondas para él, Jotti que lo va a ir a buscar, Jotti que lo va a salir del humo, Jotti que lo castiga, Láser 1 vs 4, ya lo vio a Preddy, le va a ganar el choque, Preddy que no podía, a ver si acaso que ya se cantaba, y ojo con esto, un minuto, ya lo hemos visto, a Láser de estas situaciones, tiene un clip en una pistol ya, de la primera fecha, pero Bicho me parece que lo agarra por la espalda, y no hay mucho más que hacer para Láser, y ahí está, se termina yendo eliminado, 11-3, Guadalupe Pampas, acercándose por lo menos, veremos si puede sumar la última, antes del cambio de la... así es, bueno, si logra descontar Guadalupe Pampas, sería ideal llevarse este punto para ellos, un 11-4 y luego soñar con la pistol, no está por nada perdido, hay varias rondas de ventaja de Boca Juniors, pero por el momento no está nada dicho, más sabiendo cómo es el contra, en este caso, vamos de a poquito, señores, señores, nos vamos a meter a futuro, un futuro reciente, con Boca Juniors, frente a Guadalupe Pampas, en este nuque, donde Cari, está clavando, Guadalupe Pampas, esperando, jugando solo con Jotti en rampa, desde Potti lo tenemos a 182, y arriba de 6 lo tenemos a Bicho, triple presencia, en el 6 de A, y Boca, que juega disperso, y encuentra al primero que es ver ese caso, que no ha tenido uno de los mejores rendimientos en este mapa, Kunke se filtra, Kunke vuela, Kunke encuentra y Kunke, bueno, se quedaba gastando de su tiempo en uno de los players, tirándolo al piso también, esperando, en estos últimos 60 segundos, que es lo que resuelve Boca, porque Cari ya se filtra, Cari que encuentra a 182, logra descontarlo, situación 5v2, complicado para Guadalupe Pampas, Boca Juniors Gaming, que trata de encontrar ahí en el chat, alentando, un poquito más Piden, pero, el que ponía un poquito más era Bicho, baiteando, tratando de llevarse alguna baja más, para dar la esperanza a su equipo, pero no podía, frente a Lucho, exactamente, NT, nice try, buen intento, para Bicho, que le pegaba en la pata, Jotti, y por el segundo tiro no, por el segundo tiro no, va a ser Lucho, quien va a complementar el daño restante, para que la gente de Boca Juniors, se lleve el punto número 12, y se transforme el global en esta primera mitad, en este segundo mapa, en el día de hoy, 12 a 3, favorable para el Ceneice, para Boca Juniors Gaming. Sí señor, buena, excelente, mitad, mejor dicho, creo que nunca pudo entrar en la mitad la gente de Guadalupe Pampas, ganando rondas aisladas, nunca pudo meter dos seguidas, nunca pudo acomodar esa economía, y le termina pasando factura, no estuvo nunca muy sólido afuera, solo cuando iban de a dos, llevó bastante a verse caso para Rampa, cuando no hubo mucha presión de Boca por esa zona, así que me hubiese gustado ver un Guadalupe Pampas más encendido, creo que les daba para un poco más este 3-12, es realmente, si bien creo que los que votamos por Boca creíamos que iban a ganar, no sé si por tanto una mitad Terror tan ordenada, pero la rugoneta no es fraude. Del otro lado, Homan, aprovechando esta pausa también para charlar un poco qué van a hacer desde este lado Terror, no está perdido el mapa, lejos de eso, pero depende bastante de esta pista, le necesita ganarla, le necesita empezar a sumar ahora, y creo que que se conozcan tanto ambos equipos, es interesante, así que lo veíamos en la última ronda, Láser haciéndole a esa a Jotti, Kuni, disparándole a Prey en el piso, hay cosas que de tanto conocerse, le suman un picante más al partido, y lo pone interesante, por eso me gustaría ver un golaño y Pampas, que lo ponga a pelear, ¿no? Sí, sí, 100%, de igual manera vamos a ver del lado TT, porque hemos visto que los lados CTs, en este caso, están siendo un poco más débiles que los del lado TT, pero dependiendo obviamente del equipo, la strat que planteen, de qué manera se van a referenciar hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado TT, el lado CT, va dependiendo, ¿no? Ahora Boca sacando un adeto en manos de Lucho, ¿un adeto? ¿Solo un adeto? ¿No tiene plata? Ah, dropeó una seseta, no entendía la compra, dije, ¿desde cuándo un adeto está tan cara? Vos viste cómo es, dirían, por ahí, ahí ya, pausa técnica, Boca ya pidió que se remueva, debe ser algún problema con los chicos de Gualaño y Pampas, a ver si hay alguna data, parece que no, así que hay problemas para pedir las pausas en el servidor, así que están revisando eso, pero ya estaremos en breve, pero recuerden chicos, ahí lo mencionaba Emma, lo mencionaba yo, los equipos, los jugadores que tenemos en el CIS Coach cada uno, recuerden que ustedes pueden participar, lo tienen acá en nuestro chat de Twitch, si no pueden poner, entrar a nuestra página ciscoach.laliga.pro y formar su equipo, armar su equipo con los jugadores de la liga para sumar puntos, participar por premios, competir con amigos y llevarse la gloria. 12-3, se remueve la pausa, ronda, pistol de la segunda mitad y veremos qué tienen para esta ronda. Peque con CZ y chaleco, parece que lo vieron matar mucho, le tiraron de todo, Lucho con un adeto, Láser con el humo y con el kit, Peque desde arriba de casa con esa CZ, Lucho va a ser el encargado de cubrir rampa, Láser cerca de su compañero de rampa y Kun, que tiene ganas de piquear metal, no vio a nadie por la derecha, ahí pobre Freddy, justo con la lata en mano, había hecho la D y todo, el término favorece a Kun, que ahora cae en manos de bicho, pero Kari está detrás del side, una para Kari, dos para Kari, va una más, un poquito más. Es Peque Xino, el que se termina llevando la baja de Jotti, verse caso solo, uno versus cuatro, una bala más de Kari, una baja más para él, 13-3 y Boca se encamina a cerrar este mapa, Bolaño y Pampas, veremos si decide ir por el eco o si fuerza y arriesga todo. La verdad que muy sólido, en este caso la gente de Boca en el pistol, ahora Bolaño y Pampas, vamos a ver que termina con la economía, está muy cerca Boca Juniors a nivel armamentístico también, por encima de su rival, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, recordemos que no está nada dicho por el momento, el partido que todavía sigue en marcha, Bolaño y Pampas que no, de albera su tercer, va a caer la Adeto, mucho daño por sobre, pp de 48, con solamente la presencia de un Adeto, Jotti por el momento se abre, conecta con la Glock, 11 puntos que le sacaba la lejanía, un que brilla, encuentra primero, un con el segundo, no puede con el tercero, excelente, el Acer queda cobertura, acá de igual manera para ese caso el último que él encontraba, pero era el Acer que logra llevar 60 triple kill y otorgar la Boca el 14-3 y ahora vamos a ver si Bolaño y Pampas con el Bui logra hacerse fuerte. Sí, veremos, es la última bala que tiene en el cartucho la gente de Bolaño y Pampas, necesita esta ronda, necesita un poco más de Preddy, necesita un poco más de Jotti, dos jugadores muy importantes con mucha experiencia en este equipo que no se están encontrando en este mapa, como te decía, mucha ronda aislada para Bolaño y Pampas, necesita una racha, claramente necesita una gran racha ahora, pero va a estar complicado, mirá el Acer y ya tomando el 182 que se lo espera, lo escucho tomar, lo elimina, buen comienzo para la gente de Bolaño y Pampas, ahora Pequecino esperando el 182, tenía idea cómo se llevó la baja de Bichop y de un segundo para el otro la ventaja que tenía la gente de Bolaño y Pampas se disipa, hasta que a ver si acaso por lo menos le empata, recupera un acá Pequecino que está endiablado, 17-5 para él, Jotti holdeando en lobby, Preddy ya rodeando por Potti, ojo porque va a tener el choque contra Lucho por esa zona, Láser contra Jotti, ahora sí choque importante, Jotti Láser, lo termina ganando Jotti, Preddy no puede contra Lucho, dos versus dos, una ronda de mucho y de vuelta, kill para el terror, kill para el CT, una para cada lado constantemente, a ver si acaso qué pasaba, Lucho que no lo podía eliminar, la de toque es buena, la cobertura que tiene que dar Jotti para dos lugares ha encantado los dos, uno Potti, uno taxi, Jotti encuentra el primero, no puede con el segundo, Pequecino asegura la ronda número 15 para Boca Juniors, mirá lo Peque que le va a tirar a su ex compañero Jotti, dándole un poquito, mandándole un saludo, el FB, los tiros, todo, le revolea, 15-3 Boca pasándole por encima a Bolaño Pampas en este mapa del... Sí, la verdad que Boca muy sólido, muy firme, se da en el lujo de poder hacer estos movimientos, tirar al rival, lo que pasa es que está un poco más soldado el partido, está un poco más tranquilo, entonces obviamente igual esto queda dentro del servidor, es como cualquier tipo de deporte. Se conocen mucho, claro, son todos muy conocidos entre ellos, así que no es que... Por algo particular, capaz se hablaron antes del partido y bueno, capaz hubo una pica, viste, de amistades, como si yo te encuentro en el servidor Sosi, yo te tiro, quede tranquilo. Así que va a encontrar Láser, por el momento no, es de Guadagui y Pampas que quiere filtrarse, Jotti que ya cae, la de toque, que también acompaña el spray, pero no cae del todo de efectiva, tenemos uno de los sprays de Guadagui y Pampas filtrado en la parte del ducto, y Peguesino, por el momento se abre, encuentra, excelente, a ver en ese caso, le tiraban, pero aún quedaba cobertura, situación de 5B3, Guadagui y Pampas complicado, ¿le había visto el brazo? A ver, 182, que, uy, bicho, que le pone una, Peguesino, y Jotti sigue avanzando, y Jotti que quiere encontrar la vida de Lucho, que encuentra primero, va por el segundo, excelente, el triple no puede, 182, que lo descuenta, situación de 1B3, 182, encuentra una baja más, muy bien por él, y, opa, la baitola de Cari, le vio solamente las patitas, los botines, los championes, y situación de clash para él, 182 que se abre, Cari que resuelve, no, Cari que se prende, y el que ahora que se prende es 182, que va a tratar de resolver, 1B1, Láser frente a 182, 182, ¿está bien dicho? Sí. Muy bien, y entonces Láser, ahora va a tratar de encontrar, con la pistol, ni siquiera va a poner la P, ahora si le puede poner una, y 182, que se abre, 1B2, 1B2, 3, y Láser, que gira, Láser, que quiere hacer un fake, y empieza a jugar una, y no tiene 15, 182 que brilla, 4 kills para él, 1A2, el hombre de los 3 numeritos, le da la ventaja, por lo menos, se resuelve un poquito más para Guadalupe Pampas, 15 a 4, excelente por el 182. Sí, importante, porque es un 1 versus 3, sirve para la moral, creo que es una ronda que había empezado, muy para atrás, cae Freddy, cae verse el caso, muy temprano en la ronda, y por lo menos puede resolver, puede sumar una más, evita la estompeada, no, 16-3 es un resultado muy duro, por lo menos puede, tiene la chance de sumar algunas rondas más, la gente de Guadalupe Pampas, Jotti, con esa mic, ya le tomaron radio, miralo, un infiltrado ya, el jugador de boca en radio, que si no me equivoco es Lucho, pero la entrada se viene para adentro, Jotti, que lo mata a verse caso, Cade que se lleva a 2 con la vida, el Láser se lleva a la vida de Jotti, 182 vuelve a aparecer, pero así nomás, de un segundo para el otro, 16-4 para la gente de Boca Juniors, Guadalupe Pampas va a caer al 1-2, Boca pasa al 2-1, y con qué presencia, de qué manera pasa al 2-1, pasándolo por encima de un equipo sólido, que venía siendo hasta el momento Guadalupe Pampas, ahora se va a pasar por encima por este Boca, que no frenó en ningún momento, la Rugo Neta realmente dijo presente en este B1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!